Dicen que no es un huracán como tal, sino una baja presión intensa para que se forme un ciclón tropical y perdure, son necesarias temperaturas cálidas en el mar, gran cantidad de humedad en la atmósfera, además de vientos relativamente calmos, temperaturas del aire mucho más cálidas. Que vemos aquí es muy poca, hay que ser claros y directos, si bien es cierto que México anhela esta formación como un huracán y que impacte en estas costas y que lleve agua a Ciudad México y que lleve lluvias al centro de México, lamentablemente esta formación con 10% de probabilidad, esta perturbación, esta baja presión, no se le ve ninguna posibilidad de formación ciclónica para los próximos días. Así podemos nosotros extender esta imagen y ver el monitoreo del modelo GFS en su última actualización hace solamente unos instantes y nos vamos a dar cuenta de que la probabilidad de formación ciclónica en el sur mexicano es relativamente nula. La baja presión se va a seguir desmoronando, aunque dejará lluvias importantes en la zona de Chiapas y también en la zona, amigos, como ustedes pueden ver, se extiende un poco hasta las áreas centrales de México, pero como formación ciclónica en sí no hay probabilidad alguna de formación en los próximos días en el territorio del Pacífico Mexicano. Lo que ayer veíamos como una posibilidad y voy a mostrar un pronóstico anterior, como ustedes pueden ver, allí un huracán de categoría 2 impactaría cerca de la zona de Acapulco. Esto hoy las condiciones han variado. Esta imagen que estoy mostrando pertenecen al GFS del día de ayer, pero más tarde colocado a la última actualización de hace solamente unos instantes, incluso en la más completa de en la primera del día, no se veía ya formación ciclónica alguna para el Pacífico Mexicano. Así lo muestran todos los mapas que podemos nosotros extender en el tiempo y darnos cuenta de que la probabilidad de que esta zona ustedes pueden ver que sí es cierto que hay una área alargada de lluvias allí y tormentas eléctricas que tenía posibilidad de formación ciclónica continúa dejando lluvias escasas en algunas áreas de México extendido hasta Acapulco, que son importantes estas lluvias, podemos ver allí la zona específicamente, aunque las aguas están más en el Pacífico que en el mismo territorio mexicano, pero deja algunas lluvias en San Pedro de Pochula o Pochutla, perdón, en Puerto Escondido, en Santiago Azata, entre otras, pero todavía no llegan a precipitaciones importantes, por lo tanto, la posibilidad de formación ciclónica para México se desvanece. Sin embargo, vamos a ver qué está pasando en el Caribe. La temporada de huracanes se activa en un Atlántico que se esperaba más, ya que aparentemente y según muestran las condiciones, huracanes fuertes o poderosos no se van a ver en estos primeros días, aunque el modelo GFS está mostrando algo interesante que podría impactar en la zona de Florida y también de Cuba. Observemos aquí, en este mapa, que está totalmente actualizado, esta es la última actualización del modelo GFS, nos va a mostrar en el área de Cuba, allí también veremos muchas lluvias en República Dominicana, hay una zona de baja presión que va a tomar algún tipo de fuerza en los próximos días, en el área de Cuba específicamente se forma frente a las costas, ahí aparece con 1,006 de presión mínima central, podría afectar favorablemente a Yucatán con algunas lluvias importantes, precipitaciones, y luego se va a mover hacia Cuba, específicamente hacia la parte sur, dejando muchas lluvias y peligrosas inundaciones desde el sur hasta el medio centro de Cuba, y luego se extiende, como ustedes pueden ver, hasta Florida, y específicamente los callos y las zonas de Miami, que son las áreas más inundables. Posibilidad de formación, al menos en ninguna de las actualizaciones, se ve o se vislumbra que esta baja presión que se desprende de la costa de Nicaragua, Honduras, allí entre Belice, y que se mueve rápidamente hacia la zona de Cuba, dejando lluvias muy importantes que luego se va a meter, como podemos ver en esta zona, en Florida, pues, pero no se vislumbra como una formación ciclónica. Y sin más, nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirte, dale like y comparte.